Que no nos paren, esto es rap, el tiempo dirá Que los MCs del barrio no confían en mis tracks Y aunque van más allá de lo que mi rap indica La naturaleza dirá que soy el próximo guerrero del compás Contra ti y por los demás, no Que no nos paren, improviso en el Edén Y aunque nadie sepa quién soy yo Cogí el micrófono y uno, dos, tres, dos, doble cero Más de media década haciendo letras Criticas por detrás y da igual lo que piensen los demás Por mis pintas o son las tintas que te grabas con mis raps Por mis pintas me criticarás Jamás fui bacala, jamás le di una cala A esos porros que os fumáis, yo es ni faba soledad Hoy en mi habitación, suena otra canción Esta es la noche de soñar sin un despertador Yo, ellos sueños en el barrio Yo lo vi, la calle en tu radio Competir, mira el extra radio Black B, dame espacio Yo, ellos sueños en el barrio Yo lo vi, la calle en tu radio Competir, mira el extra radio Black B, dame espacio Aún recuerdo Black B, me ferís MCs, decid de aquí Bien, quién pudo contra mí Yo solo era un Kenny, ¿sabes? Dos chavales, misión competir Demostrar lo que vales La calle, más verdades, más puñales Ya ni los ángeles guardaban nuestras pieles ¿Cuáles, eh? Dime, ¿cuáles fueron los pecados? ¿No estudiar? ¿Hacer rap? ¿No fragar? ¿O quizás soñar con joyas? Sí, videoclips, MCs, money, business Hacer dinero fácil, por cantar es fácil Mira cuántas joyas, royalties, fans y groupies Quiero ser JC, poder vivir de rap de aquí Sin venderme, no conseguiréis mi alma Con calma, volveré con nuevas parrafadas Sin venderme, no conseguiréis mi alma Con calma, volveré con nuevas parrafadas Yo, ellos sueños en el barrio Yo lo vi, la calle en tu radio Competir, mira el extra radio Black V, dame espacio Yo, ellos sueños en el barrio Yo lo vi, la calle en tu radio Competir, mira el extra radio Black V, dame espacio Dejadme caer, ya no quiero que me esperen Mis enemigos saben bien lo que quieren Saben bien que quiero lo que quiero Saben que quiero que me quieran Porque os quiero Ya no queda tinta en el tintero Y en este papel escribí mi nombre entero Quiero demostraros hip hoperos Que vuestros pañuelos nos harán más raperos Que yo, oh, hey yo Buscas mi respeto Quiero que te sientes y sientas el soneto Cada vez que tengo rap en frente Tengo en mente a Junta Quinte Sufriendo por el siglo XX Detente, Pepe Maltrátanos si quieres Pero no juegues con las mentes de mis hombres Dame nombres Y te darán Ellos, dales nombres Y volverán a darte Yo, ellos sueños en el barrio Yo lo vi, la calle en tu radio Competir, mira el extra radio Black V, dame espacio Yo, ellos sueños en el barrio Yo lo vi, la calle en tu radio Competir, mira el extra radio Black V, dame espacio Eh, jugadores, os invito a jugar Te reto a ti Y a los que cuestionáis mi rap Paz para Osiris Meferis Mamá, soñé con ser MC Soñé con ser MC Villa Verde City Black V, Black Ice 357 Silvia 2004 Este es el asalto Ya lo hicimos ayer En cielo y asfalto Yo, ellos sueños en el barrio Yo lo vi, la calle en tu radio Competir, mira el extra radio Black V, dame espacio Lazio Lazy, mira elaxio en el barrio Y a los que no hubi, las habitaciones De igualznames Tía en tu radio Yeah